¡Cállense! Sí sé entablar relación con una mujer, solo que no logro mantenerla, ¿entiendes? Hay cierta distancia. La cubro farmacéuticamente con píldoras o el Discovery Channel o nuggets de pollo. Pero nada te funciona. Sí, tú lo entiendes, ¿o no? Ya que tú eres, oí, sensible a los hombres. ¡Qué sexy es! ¡No hables! ¡Habrá nuestro secreto! ¡Bebe, compañero! ¡Lenny! ¡Ay, por Dios! ¡Mesa secreta! Sí, cariño, ¿cómo estás? ¿Qué se te ofrece? Solo bebemos ponche. Becky quiere dormir y quiere que su padre la lleve a la cama. Pues, estoy a punto de disfrutar un refrescante ponche. Oye, ¿podrías llevarla tú? Pues, no quieres beber demasiado ponche con tantos niños corriendo por la casa. ¿Sabes qué? No me molesta. Sí te molestará. Entiendo. Volveré pronto, amigos. Volveré pronto, eso lo prometo. Esperamos. Descansa. Vámonos, pequeña. Es hora de dormir. Ya cierra los ojos. ¡Sí, mamá! Tan sencillo como encestar un tiro libre. Oye, Vin. Becky se fue a dormir. Creo que también deberías hacerlo. ¿Qué dices? Oh, no, no, no. Deja eso. Lo puedes romper. ¿Qué? ¿Quién te enseñó a tocar? En uno de mis sueños vi cómo. ¿Eres un genio? Mi pequeño hijo es un genio. Y tu padre también es un genio. Y que sueñes con los angelitos, ¿sí? ¿Te acuestas conmigo, papi, hasta que me quede dormida? ¿De qué hablas? ¿No te querías dormir ya? Por eso subimos. Por favor, un rato. ¡Oh! Me acostaré contigo, pero es que hay una fiesta allá abajo. ¿Podrías contarme un cuento? ¡Miren quiénes estaban en el barrio! ¡Unos amigos de Lenny de la vieja banda J.K.! ¡Arabe para dormir! ¡Arabe para dormir! ¿Te no querías un trago? No. Creí que esta cosa te gustaba, lo siento. Está bien, te contaré un cuento. Hace mucho tiempo, una mano siniestra rastrillaba la frente de los niños. ¡DUERME! 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 Vaya, Fader toca sus discos viejos de rock and roll a todo volumen. Supongo que no tiene vecinos. ¿Por qué te paras ahí? Quiero aire fresco. ¿Aire fresco? Pero no hemos ni llegado a la fiesta. Te agradecería mucho que dejaras de manejarme. Bueno, bueno. ¿Quieres que me quede y te acompañe? ¡Solo quiero estar un momento a solos! Oye, no te creas los rumores. ¡Poing! Papi, no logro quedarme dormida sin el señor cosquilludo. Tú me dijiste que él iba a estar bien. ¿Iba a ser así? Es que solo necesita descansar otro poco, ¿sí? Por favor, papi, es que lo necesito. Él tuvo un día muy pesado. Pero te lo voy a traer porque lo necesitas. Son flexiones de piernas. Hago ejercicio cuando puedo. ¿Quieres de estos caramelos? ¿Por qué estás desnudo? Calentamiento global. ¿Por qué está vacía? ¿Dónde está el cosquilludo? Perdón, amigo, ¿esto es lo que buscas? ¿Por qué está entero? Yo lo cosí. ¿Tú coses? ¿Dónde aprendiste a coser? Campamento gay. ¿En un campamento gay? Eres gay. ¿Qué?